Hace 531 años, los pueblos del Abiyala, que es el nombre que algunos intelectuales le han dado a lo que hoy llamamos el continente americano, se enfrentaron por primera vez con aquellos que venían del otro lado de las grandes aguas. Pero mediando el año 1492 del calendario occidental, los pueblos originarios, que más tarde se llamaría América, encontraban un proceso de desarrollo cultural que era la culminación de una historia no menor a 15.000 años según estudios genéticos. El continente albergaba a unos 100 millones de personas con todas las formas de vida inimaginables, con complejas cosmovisiones, aproximadamente mil lenguas en lo que se tiene contado y otras que nunca se han recuperado puesto que fueron desaparecidas, y conocimientos admirables que ya hemos tratado en este canal. Habían conformado sociedades comunitarias que vivían en armonía con su entorno, cultivando intensamente la tierra y sostenidas por una organización social que aglutinaba a miles de individuos en verdaderas economías del amparo. Y es en este momento que llega Cristóbal Colón, según lo que les han enseñado, y las tres carabelas, y descubren, supuestamente por accidente, buscando las indias a lo que es hoy el continente americano. Según últimos estudios, que no están tampoco lejos de ser cuestionados, Cristóbal Colón era un judío cefardite español y no era genovés, y esto basado en las investigaciones de la Universidad de Granada. Fundamentalmente, estas conclusiones han sido alcanzadas después de diversas pruebas genéticas con 20 años de investigación, con una secuenciación masiva de ADN y también con pruebas de ADN mitocondrial y de ADN del cromosoma Y. El responsable de esta investigación es el doctor Antonio Lorente, forense y catedrático de medicina legal de la Universidad de Granada. Los resultados completos de la investigación de este equipo de la Universidad de Granada sobre el origen de Colón se presentaron en un documental en Radio Televisión Española llamado Colón ADN, su verdadero origen, fundamentalmente, y que fue presentado en lo que ellos llaman el día de la hispanidad. Ahora, fundamentalmente, tanto el cromosoma Y masculino como el ADN mitocondrial transmitido por la madre, en general, en el estudio de Hernando, que es el hijo de Colón, hay rasgos también compatibles que rega esta investigación de la Universidad de Granada. No hay que olvidar que alrededor de 300.000 judíos vivían en España antes de que los reyes católicos Isabel y Fernando ordenaran a judíos y musulmanes a convertirse a la fe católica o abandonar el país. No olvidemos, la palabra sefardí procede de sefarad o España en hebreo. Tras analizar 25 posibles lugares, Llorente dijo que solo era posible afirmar que Colón nació en Europa Occidental. Asimismo, el científico aseguró que habían confirmado las teorías anteriores de que los restos de la Catedral de Sevilla pertenecían efectivamente a Colón. En el estudio de la evolución molecular, un haplogrupo es un gran grupo de haplotipos que son series de alelos ubicados en sitios específicos de un cromosoma. Para la genética humana, los haplogrupos típicamente estudiados son los haplogrupos del cromosoma Y y los haplogrupos del ADN mitocondrial. Ambos pueden usarse para definir poblaciones genéticas. Ahora, el haplogrupo J del cromosoma Y humano es un haplogrupo del cromosoma Y formado a partir de 7 marcadores. No voy a entrar en detalle. Estos marcadores son el 12F2.1, el S6, el S34, el S35, el M304, el P209 y el L134. ¿Hasta dónde lo que nos han contado tanto del origen de Colón, como que se equivocó y realmente llegó por accidente a lo que hoy llamamos América, puede ser también cuestionado. Puesto que no olvidemos que Colón era un experto navegante que utilizaba el astrolabio. Una persona tan experimentada como Colón, si ustedes miran este mapa, creen que se puede haber equivocado sabiendo que saliendo de España en línea recta se llega por el gran mar a lo que hoy se conoce como Haití y República Dominicana en ese momento, la española. Yo personalmente dudo. Yo considero que detrás de esto hay todo un secretismo y que vale la pena investigarlo. Llevaba dos cuentas diferentes, Colón. Durante la primera travesía, una la que enseñaba a sus capitanes y anotaba menos leguas de las recorridas y otra muy correcta que guardaba en secreto. Esto también alimenta muchas dudas. Y aquí tenemos la brújula de Colón. O sea que no era que andaba sin brújula. Sabía muy bien hacia dónde iba. Ahora también es muy coincidente que el 2 de enero de 1492, el rey Boadil entregó Granada a las fuerzas españolas y en 1502 la corona española ordenó la conversión forzosa al cristianismo de todos los musulmanes. El siglo siguiente fue testigo de numerosas persecuciones y en 1609 los últimos moriscos que aún quedaban fueron expulsados de España. Entonces, si vemos, hay un movimiento muy coordinado entre lo que fue el descubrimiento de lo que se ha llamado el Nuevo Mundo, que de nuevo no tenía nada, y la expulsión de los moriscos y todo se pasó en 1492. La biblioteca de la duquesa de Medina Sidonia, poseedora del mayor archivo de Indias, tiene en su poder documentos históricos que demuestran que los pueblos del norte de África llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Se conoce también que Cristóbal Colón mantuvo en las Azores grandes conversaciones con un navegante al que ayudó a cuidar y que había viajado a otras tierras. Estos documentos, la duquesa de Medina Sidonia, los hizo públicos durante la exposición que conmemoraba los 500 años del descubrimiento de América. Por la apertura de sus archivos, en España ella fue duramente repudiada públicamente por muchos políticos e historiadores oficiales que defienden la versión de que Cristóbal Colón efectivamente se equivocó y por accidente descubrió lo que hoy se llama América. En América ya existían las civilizaciones, América no fue descubierta, América desgraciadamente fue saqueada y además se ha vehiculado una cantidad de teorías que comprecian la fuerza y la capacidad de estos pueblos originarios. Por ejemplo, los olmecas no llegaron de África atravesando el mar. En barco, ¿cuál es la necesidad de creer que tuvieron que ser algunos visitantes de otro continente los que desarrollaron los calendarios y numeración en Mesoamérica? Aquí vemos en la foto fundamentalmente que ellos no se han ido, están presentes en el continente americano. ¿Y quién dijo que los mayas desaparecieron? Como en muchas redacciones históricas se dice, dando un misterio a lo que realmente no ha sido. Aquí nos encontramos con fotos que nos muestran que ellos están presentes tanto en Chiapas, en Yucatán, en Tabasco, en Campeche, en Quintana Rooa y San Luis Potosí, en Guatemala, Bélice, Honduras, El Salvador. Y otra cosa que también se dijo, que se había traído la cultura, pero por favor, la cultura cheroqué, por ejemplo, las mujeres podían decidir si eran guerreras o esposas y si optaban por esto último eran ellas quienes elegían o deseaban, podían pedir un tiempo para vivir con él antes de la ceremonia de la boda. O sea que ellas, si eran feministas, ya hace más de 531 años. Además, hay una leyenda negra que cubre la historia de México, caníbales, y que fundamentalmente se hacía por sacrificio el hecho de sacar corazones. Puede haber una parte en los rituales, pero esto no es exclusividad de lo que era llamado el nuevo continente. Los arqueólogos que excavaban un antiguo palacio en la ciudad de Avaris, Hotel Eldaba, realizaron un descubrimiento estremecedor. Cuatro fosas que contenían 16 manos derechas de gran tamaño. Estas manos, separadas de los cuerpos de enemigos derrotados, revelan una práctica violenta de hace 3.600 años. Ahora, tenemos que decir que se llevan 532 años de resistencia indígena y que mientras algunos celebran la hispanidad, que hay que respetar, pues en general es mejor honrar la memoria de los pueblos con sus grandes realizaciones. Y estamos en este trabajo de la historia para que ella sea resarcida y contada en toda su verdad. Gracias. 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 Gracias.